Se incendia una dulcería en Pachuca. Daños son millonarios. Pérdidas millonarias aún pendientes de cuantificar. Dejó un incendio registrado en la sucursal central de Abastos de la dulcería Cravioto de Pachuca. El siniestro se reportó alrededor del mediodía de ayer, por lo que se tuvieron que desalojar a trabajadores y compradores que se encontraban en el establecimiento. Además, las actividades comerciales del resto de los locales de la central de Abastos se suspendieron, ante el riesgo que presentaba la posibilidad de que el fuego se extendiera al interior del complejo comercial o de que el humo pudiera provocar casos de intoxicación entre los vendedores y compradores.